Es así como mencionaba, nosotros estamos trabajando en equipo en conjunto con los otros organismos oficiales como ser el ANSES y ya lo venimos haciendo en otras localidades como Benito Moreno, Caleta Olivia que lo hicimos con la gerenta Andrea Guevara y ahora con Graciela Zafirio estamos aplicando la misma metodología para acercarnos a la gente, ponernos a disposición del vecino y poder darle una solución en conjunto. Nosotros hoy podemos realizar desde aquí erradicaciones, ya sea temporario y todo eso y hay un trámite que se relaciona con el ANSES como ser un certificado de ingreso al país que para iniciar un trámite de jubilación o pensión el extranjero necesita un certificado que obtiene migración y lo puede hacer hoy acá en la vecinal. Si los vecinos acá del 8 no pueden hacer desde acá. ¿Se van a trasladar hacia otros barrios luego? Sí, sí, tenemos previsto trasladarnos a la vecinal también en otro día, a la vecinal de las 313 y de Ciro de Quiroga y bueno, la vecinal que requieran la atención estamos a disposición de todos ellos, ¿no? ¿Hasta qué hora van a estar acá? Hasta las 14 vamos a estar hoy acá y también aprovecho la oportunidad para agradecerle a la vecinalista Mónica Mazante que también se interesó en este tema para darle solución a los vecinos, ¿no? Y agradecerle a la vecinalidad. Gracias. Gracias.